General San Martín, la urbanización, ayer fue otro paso muy importante para que los vecinos definitivamente se puedan mudar a su lote y construir su vivienda ya que se abrieron los sobres de la licitación para el tendido de los servicios así que, bueno, ahora en los próximos días se adjudicará la obra y allí ya estarán trabajando las máquinas para poder permitir colocar los servicios Por otro lado, nuestra Secretaría ha terminado con el amujonamiento de la totalidad de los lotes de la urbanización así que en los próximos días también estaremos identificando el lote a cada uno de los preadjudicatarios Además, bueno, se está trabajando con un segundo listado de otros 500 adjudicatarios Bueno, ¿cómo va este trabajo? Bueno, difícil como fue el primero porque hay gente que han transcurrido tantos años con ese padrón inactivo que hay gente que ha fallecido, hay gente que ya no vive en la ciudad hay gente que ha cambiado su situación al momento de inscribirse Entonces, la confección de un padrón para después publicar para que sea el que corresponde y demás es dificultoso Lo iniciamos a fines de diciembre del año pasado y bueno, estamos trabajando ya hemos convocado a más de 600 vecinos y todavía no logramos confeccionar para la primera adjudicación convocamos 1.100 vecinos así que bueno, estamos en ese trabajo que es lerdo que es dificultoso pero bueno, seguimos trabajando Además, consultarla sobre el trabajo que se está realizando con los barrios informales bueno, ¿cuál es el trabajo y en qué barrios ustedes están trabajando actualmente? Bueno, estamos a punto después del barrio que menos tiene tiene 15 años de existencia después de 15 años de existencia estamos a punto, yo te diría que ahora sí de poder regularizar en una primera instancia 10 de los barrios informales estamos muy avanzados estamos en una ida y vuelta en este momento con los vecinos para ajustar las dimensiones de los lotes para ajustar las dimensiones de las calles para que todos quedemos conformes con esto y empezar con el ensañamiento y la regularización del sector ya hemos definido la totalidad de las calles de todos los barrios informales de la ciudad para que, como ha dicho el gobierno de la provincia como tiene recursos para hacer la infra que la haga nosotros nos alegramos profundamente porque eso va a permitir en menor tiempo la calidad de vida que nuestros vecinos se merecen tengaimientos Singapursee Usar La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara Elío